Licenciatura en Psicología UBAC Para gozar de salud mental, se requiere de un profesional de la psicología que puede intervenir en diversas áreas, explicó la maestra Rosa Marta Mendoza. Y bueno, nosotros encontramos el desarrollo en cuatro áreas en general, que es la educativa, la social, la laboral y la clínica, y que bueno, podemos encontrar un psicólogo en donde quiera que te imagines. La UBAC es pionera en la enseñanza de la psicología, evoluciona con programas actualizados y brinda una formación integral. El plan de estudios ha manejado desde el inicio lo que son las bases clásicas de la psicología, pero se ha adaptado a todas las necesidades de la sociedad actual, desde las neurociencias, en las áreas clínicas. Ahora podemos encontrar que la psicología se puede comprobar y podemos ver cómo el desarrollo y el cambio que puede haber en un paciente desde las áreas de las neurociencias o cómo podemos, a través de la investigación, ir midiendo lo que hace el psicólogo. Los psicólogos de la UBAC tienen grandes expectativas al egresar. Hay muchas instituciones desde toda nuestra experiencia que cuentan con el sello de los alumnos de la UBAC y que bueno, es muy agradable saber que ya es como una garantía para las instituciones, es decir, que llegan alumnos de la UBAC. Más información al teléfono 443-113-1100 y en www.ubac.edu.mx Es un lugar que yo escogí y que sigo viendo como muchas otras personas lo siguen escogiendo por el ambiente agradable, por el ambiente humano, por el ambiente profesional. Adiós.